Bienvenidos amigos de Aguascalientes Opina, a este espacio en el que ya nos conoce. Nos encanta invitar personas polémicas que estén trabajando en el debate público porque le apostamos a un nuevo nivel, a un nuevo nivel en el debate y hoy estamos muy bien acompañados de Gustavo Granados. Gustavo, tengo que presentar. A ver. Doctorado en Gobierno y Administración Pública. En la Ortega y Gasset, en Madrid. 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 Delegado de la Secretaría Federal de Economía. Claro. Y diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Lo tuyo es la economía. Me gusta, sin duda, un tema trascendente que hay que apostarle mucho, ¿no? Pero, y además de esta trayectoria que traes, ahorita eres coordinador del Movimiento Ciudadano de Aguascalientes. Así es, desde el 14 de noviembre, digamos, no son más de 10 meses en los que hemos estado ahí al frente con la posibilidad de crear un crecimiento del Movimiento de las y los ciudadanos. Sobre, pues yo quería invitarte porque sí has sido un personaje para este partido. Déjame contextualizar un poco a lo que dice. Bueno, tu ciudadano pierde el registro. Se va en vías de, bueno, local, ¿no? Y en vías de una elección se prepara, se organiza junto con otros, te hace coordinador y recupera el registro. ¿Cómo fue esto? Así es. Bueno, para mí fue una apuesta de vida. Yo después de pasar el 11 de marzo del año pasado un tema muy delicado de COVID, me replanté lo que quería hacer como, digamos, servidor público o como persona involucrada en la política desde hace muchos años y planteé buscar la mejor alternativa posible para el futuro de Aguascalientes y encontré el Movimiento Ciudadano lo que más me convencía. A partir de ahí, logramos hacer un nuevo equipo, replanteamos que fuera un movimiento ciudadano que tuviera dos componentes, el de la experiencia política y el de los puramente ciudadanos, perfiles frescos que hoy le suman muchísimo al proyecto porque no necesariamente tienen que traer todo un bagaje de cargos en la mochila, sino que realmente representan las causas ciudadanas hoy más interesantes. Y a partir de ahí, construimos un nuevo equipo que hoy tiene registro, tiene prerrogativas, tiene presencia en el Congreso, tiene presencia en los cabildos de Aguascalientes, Capital y Rincón de Romos y sobre todo tiene futuro y se habla mucho de MC, de Movimiento Ciudadano en Aguascalientes porque creo que somos una opción legítima en relación o en comparación a los mismos de siempre. Entonces, pues fue un trabajo de todos, fue un trabajo de articular modestamente lo que yo creía que era la mejor perspectiva, un candidato a ancla como Gabriel, Gabriel Arellano, el cual sin duda nos ayudó a que se consiguiera el registro, pero en los 18 distritos locales, pues perfiles de mujeres y hombres muy frescos, muy valiosos, muy valiosas, muy auténticamente ciudadanos y igual en los otros 10 municipios del interior, donde sin duda fue un poco más difícil llegar a posicionarse, pero hubo 100% de presencia de Movimiento Ciudadano, cosa que no se venía dando en los últimos años. No me imagino cómo habrá sido, Aguascalientes es un estado históricamente bipartidista, ya con una clase política muy definida, llegar con tu perfil, bueno que fuiste diputado, delegado con el PRI, pasas esta parte de revaloración personal a través del COVID, todos vimos esas fotos que circularon en las redes sociales, a lo mejor tú trajiste el COVID, ¿sabes? Pues yo fui cuarto paciente, afortunadamente no contagié a nadie, que era mi principal preocupación, empezando por mi esposa y mis hijos, y por algunos amigos que tuve la oportunidad de frecuentar en esas fechas, fui el cuarto paciente, el primero en ingresar al Hospital Hidalgo, y pues esa crisis personal de salud me sacudió muchísimo, y hoy me tiene en cada momento apasionado de la vida, de la política, de aprovechar esta oportunidad de estar enfrente del movimiento, pero sobre todo pues de lo personal, reconocer que con este equipo que dimos este primer paso, hoy tenemos una gran posibilidad de dar un segundo paso el próximo año. Claro, y ese equipo que se integró, a eso iba, se topó con distintos problemas, ¿no? O sea, me refiero, problemas en un estado que no estaba acostumbrado a la ciudad, que tenía en el imaginario colectivo a un convergencia, con este Pérez Almanza, incluso Rópez Campa, que llega una nueva generación, y esta nueva generación, pues le da registro aquí, renace un nuevo contenido, o movimiento, y entonces, ¿cuáles son las principales claves que has tenido? Pues bueno, sin duda, dicen que con dinero baila el perro, y nosotros hicimos bailar mucho, sin un solo centavo, hicimos un esfuerzo de que todos los que nosotros creemos, en el poder emergente y no en el poder otorgado, es decir, quienes crean que son los mejores para estar en el movimiento, y para dar este paso al frente, y apostar por su proyecto en un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, están invitados, pero no aquel poder otorgado de andar con el dedo, diciendo quién sí y quién no. A partir de ahí, pues todos los que quisieron sumarse, y lo hicieron de manera propositiva, pues tuvieron un rol, ¿no? Hoy, a partir de enero, con prerrogativas, seguramente será otro el movimiento, otra la forma de comunicar, pero yo te diría, Aníbal, básicamente, hay un movimiento que representa unas causas muy legítimas, y que a nivel nacional está teniendo un crecimiento como ningún otro, fuimos el único partido a nivel nacional que creció, Yo, cito el ejemplo, Morena perdió, de su última elección a esta, cuatro millones y medio de votos, el PRI decreció el 11%, perdón, el PAN el 11% y el PRI el 6%, nosotros crecimos 38% con un millón más de votantes, hoy son cuatro millones y medio los que apostaron por una propuesta de movimiento ciudadano, prácticamente un 7% del total de la votación nacional, ganamos el gobierno de Nuevo León, la gubernatura más importante que se jugó el año pasado, en Aguascalientes, por ejemplo, en la capital, crecimos 513%, es decir, suena fácil, pero verdaderamente pues fue titánico este bringo que dimos, hoy estamos entre la tercera y la cuarta fuerza en el estado, pero si vemos el fenómeno de lo que está pasando es los partidos grandes, tradicionales, de siempre, juntándose para rescatar sus fichas y poder asegurar ganar algunas posiciones, evidentemente repartiéndose entre ellos y Movimiento Ciudadano en una apuesta auténtica de ir solos, de tener una agenda diferenciada, de tener obviamente hoy quizá los dos estados económicamente más importantes del país, pero creemos en que nuestra personalidad, la personalidad del Movimiento Ciudadano representa hoy para los ciudadanos la tercera vía o una alternativa diferente a los mismos de siempre, donde también hay cosas que hay que acreditar que se han hecho bien, por ejemplo en el caso de Jalisco el tema de transparencia, anticorrupción, toda una agenda en torno a ello, al igual que la participación ciudadana y eso pues hoy nos da una perspectiva muy interesante del futuro. Vas a recibir un paquetote por lo que diga, o sea, se rumora que Toño no ha definido nada, todos estamos, me parece que la pregunta en Aguascalientes es que va a pasar con Toño Martín del Campo y se ha rumurado mucho de que incluso hasta que le está marcando la agenda a nuestro ciudadano, además que si ya somos más críticos pues uno piensa pues cuando el regidor es un diputado pues yo creo que ya te acuerdas de género, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, si esto sucede, Gustavo, el momento ciudadano tiene altas probabilidades de ganar una gubernatura, quiere decir que en menos de dos años en tu periodo no solamente se logró el registro del partido, se lograron regidorías, diputaciones, posiciones importantes y también pudiera ser que se ganó una gubernatura y en caso de que no se gane sería pues la segunda fuerza política en el Estado. De eso a esto a lo que había antes es complicado, ¿no? La pregunta es si están preparados. Sí, primero, Toño Martín del Campo es un senador de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, así llegó y siempre ha habido mucha buena comunicación con él de manera permanente. Dos, verdaderamente está muy bien posicionado Toño, ¿eh? Uno se imagina pues es un senador, es un expresidente municipal, pero hasta que ves las mediciones y ves lo alto que sale dices, oye, verdaderamente hay una buena percepción hacia él de la ciudadanía, de la ciudadanía hacia él y por lo tanto pues claro que Toño hoy tiene un valor interesante como un personaje de la vida pública de Aguascalientes. Nosotros estamos en una plena apertura, pero obviamente pues nadie nos marca la agenda, tenemos pláticas con mujeres muy valiosas, tú sabes que hoy de los seis estados que van a la gubernatura tres tendrán que ser de género femenino y por lo tanto pues también puede pasar cualquier cosa, a mí lo que me da gusto es que haya personajes de ese nivel, muchos, insisto, mujeres y hombres que se vean en su proyecto en Movimiento Ciudadano y que digan esa es una opción válida hoy para la ciudadanía con menos negativos, con una perspectiva de futuro, con una comunicación más fresca y cercana, con un lenguaje no sólo político sino corporal y de verdad de transmisión con la ciudadanía de que podemos hacer una forma diferente ciudadana de tener el contacto político entonces el reto es muy grande lo que tú planteas de ese enorme brinco pues creo que hacia allá vamos nosotros estamos seguros que a lo mejor el primer día de campaña de Nuevo León pues no necesariamente tenían toda la perspectiva de que pudiera ganarse pero sí se la creyeron y sí creían en este poder emergente de decir si nos comparamos y hacemos contraste pues nosotros podemos ser ante la ciudadanía una mejor opción y yo creo que eso es lo que hoy va a prevalecer en Aguascalientes no nos queda duda que el PAN ha gobernado muchos años pero también ha habido un estancamiento ha habido un retroceso en muchos de los indicadores hablando ya en términos económicos y puntuales si hay focos rojos ¿verdad? en todo el estado en el municipio capital y en cada una de las áreas y de los sectores entonces a partir de ahí es que Movimiento Ciudadano quiere plantearle una agenda a la ciudadanía y yo creo que se viene la mejor época del movimiento y es porque la duda o sea y me refiero a esto ¿qué pasa? si todo el mundo tiene la palabra de la hora decide seguir en el PAN ¿qué haríamos Ciudadano? ¿está listo para tener a esa candidata o ese candidato que lleve a ser una fuerza política que levante lo que ya se hizo? sí yo creo que pasaría dos cosas la primera es que el Movimiento Ciudadano tendría que seguir en una inercia de crecimiento que es además a lo que aspirábamos cuando yo llegué al movimiento hicimos obviamente una planeación estratégica y una proyección de cómo ir creciendo en su momento tendremos que aspirar a tener cinco o siete diputados locales a gobernar dos o tres municipios de Aguascalientes a lograr un distrito federal o una cenar un día esa es la lógica de crecimiento de todo partido que en el caso de nosotros pues tiene una inercia ascendente ¿no? obviamente la coyuntura de poder tener la gubernatura pues es la joya de la corona pero además pues es una joya muy válida porque si presentamos el mejor proyecto con la mejor opción pues entonces yo creo que será lo mejor para la ciudadanía y para el Estado pero obviamente no estamos cerrados a una persona estamos cerrados a un proyecto del movimiento ciudadano que tiene una inercia a nivel nacional positiva y que la verdad no nos asusta nada todo lo contrario queremos dar pasos firmes para tener un crecimiento constante entonces hay mujeres y hombres valiosos que hoy se ven en MC y habrá que esperar los tiempos no es tampoco una invitación exclusiva a Toño es una invitación y estamos haciendo cuando me preguntan oye ¿cómo le hace el movimiento ciudadano para estos crecimientos que ha dado como en Campeche que nos quedamos a un punto de tener la gubernatura con Eliseo Fernández por cierto un exalcalde y un exmilitante también del PAN nosotros buscamos talento yo les digo como una empresa los headhunters somos cazatalentos y entonces si hay gente valiosa y hoy la ciudadanía está harta un poco del sistema de partidos nosotros lo que traemos es la gente valiosa a una marca fresca importante que no tiene los vicios de los partidos de siempre que es Movimiento Ciudadano que hace esta combinación perfecta para lograr lograr llegar a gobernar posiciones importantes entonces cerrando la idea Movimiento Ciudadano no está cerrado a la opción de Inficio Antonio o sea tendrá mecanismos supongo claro claro por supuesto porque también hemos visto a Gabriel Eriano en muchas encuestas parece que el debate público en las encuestas que han estado circulando todo gira en torno a Antonio Martín del Campo Teresa Jiménez hasta los ruiz pero se nos hace muy simpático que en todas aparece Gabriel no lo estoy tapando solo aparece en las encuestas y lo que está en todos lados entonces eso nos puede dar una lectura de decir bueno pues a lo mejor también hay más opciones hay más opciones Gabriel Arellano es un gran aliado del movimiento hay un reconocimiento pleno a la chamba que él hizo tiene la vocación esta del servicio y por eso pues no para y le gusta andar haciendo o ayuda a la ciudadana o participar de los debates y los foros en este caso Gabriel nos ha externado bueno pues que este acaba de pasar un proceso acaba de participar y obviamente es un aliado que nos ayudará a construir quien llegue a la posición de la gubernatura pero yo creo que hay muchas mujeres hombres unas más jóvenes incluso el movimiento ciudadano no le tiene miedo a que necesariamente tienen que ser alguien con toda una inmensa trayectoria sino alguien que represente bien a la ciudadanía que esté preparado que intelectualmente sea sólido que tenga nobleza y que tenga condición de servicio y de ayuda y yo creo que en torno a eso hay muchos perfiles que hoy pueden ser buenas gobernadoras o gobernadores en Aguascalientes pero ahora que lo mencionas es cierto los candidatos bueno las y los candidatos que estuvieron en la anterior pues eran ciudadanos o sea no habían figuras muy famosas ¿no? no nosotros tenías un Jaime Beltrán ahí o sea tenías ciudadanos de pie sí sí claro y lo que construimos nosotros y donde hay un reconocimiento de los diputados locales candidatos a diputados locales nuestros que participaron que obviamente pues este la lista es larga pero ahí que si el Walter Dani López Jen Lula Pati todos tendría que mencionarlos a todos ¿verdad? Alejandro Mecerril y Yayo se hizo ahí un buen equipo fresco de una nueva generación de gente buena pues si Agustanientes es la tierra de la gente buena ¿por qué no? los candidatos de Movimiento Ciudadano tienen que ser mujeres y hombres buenas y su principal condición es que sean buenos buenas personas buenos ciudadanos preparados y que nos sirvan para representar al movimiento entonces conclusión con alguien famoso o alguien no famoso MC sigue su camino no su agenda exactamente nosotros estamos en el camino del crecimiento estamos siendo muy cuidadosos de invitar a participar a todo aquel que crea en una forma de hacer política propositiva constructiva claro que nos gusta el debate claro que tenemos que marcar uno de nuestros principales temas de la agenda tanto con Yoli en el Congreso nuestra diputada como en el Cabildo con los regidores será la transparencia y la rendición de cuentas Aníbal esto es una demanda ciudadana inminente y hoy parece que Agustanientes pasa un poco por alto entonces seremos muy puntuales en el sistema anticorrupción y en tener buenas prácticas para que Agustanientes le vaya bien y el dinero público se ejerza de manera correcta claro porque ya para cerrar vas a ser regidor así es de un trienio difícil no o sea digo hablando de histórico fueron seis años de Teresa Jiménez viene ahora Leonardo Montañez con quien hay por lo pronto una idea de que se pueda que tenga oxígeno y además porque el cabildo que viene entras tú entra de Arrueñas entras Cláid Rodríguez o sea no van a ser unos regidores normales bueno normales me refiero a la idea de que sean gracias facilitos por lo menos respeto de quienes han estado antes pero no creo que sea un cabildo fácil de domar no sin duda que esperanzas la verdad no en lo personal lo veo como una gran oportunidad pero obviamente para ser muy proactivos para establecer una agenda que reivindique de entrada la relación del cabildo como cuerpo colegiado que es el que toma las decisiones no vamos a permitir que haya ahí un presidencialismo dentro del municipio son decisiones colegiadas de las cuales también tenemos que tomar responsabilidad en nosotros pero si estamos seguros que se puede hacer mucho más ya iremos platicando temas puntuales las condiciones financieras con las que se queda la problemática del agua que será este ayuntamiento quien tenga que decidir qué pasa con el futuro de la concesión pues temas sumamente sensibles ni se diga el alumbrado público los servicios el bacheo en fin una agenda importante el desarrollo urbano que es un área muy sensible el relleno sanitario por favor claro los residuos sólidos y la parte de basura limpia y del relleno que es todo un tema y luego pues también la tendencia los que nos gusta tener una visión de política pública pues a lo mejor de un contexto más global pues tendremos que ver cuáles son las mejores prácticas que han funcionado en otros lados para implementarlas en aguas calientes y hacer más eficientes pues muchas de las secretarías sin duda pues muy bien gustavo seguramente será la primera de muchas de hecho te voy a comprometer frente a los opinadores que nos siguen que colabores con nosotros te invitamos una columna tuya personal pero como regidor como persona le entramos muchas gracias al nivel encantado encantado me gusta mucho últimamente había dejado un poco estas colaboraciones o editoriales pues por la misma carga de la chapa pero ya comprometidos contigo le damos encantado y además porque escarbando tu currículum nos encontramos que también tienes que ver con chat bueno digamos que una de mis pasiones es el ecosistema emprendedor y sobre todo con los jóvenes me parece que hoy la cosmovisión de los jóvenes es solamente diferente antes pensábamos en conseguir una chapa ¿no? trabajar 25 o 30 años para jubilarnos hoy ser un startup ser un joven emprendedor creo que es lo que todo el mundo sueña y creo que hay muchas condiciones para ayudarnos a que alcancen esos sueños ejercicios estos de crowdfunding de poder financiar proyectos en fin hay en torno al ecosistema emprendedor una gama muy amplia de posibilidades le damos en la primera participación ese tema si te parece encantado y pues fue un gusto tenerte Gustavo en este espacio diputado delegado de economía gracias en el municipio también ya nos tocó estar en comunicación social y en desarrollo económico también entonces esperamos verte mucho ahí en el camino y pues como todo esta entrevista y todo lo que venga lo vamos a dejar al tiempo y a solo nos tocó nos tocó nos tocó Gracias por ver el video.